Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos Shakira se fue de Barcelona a Miami el pasado domingo 2 de abril junto a sus hijos Sasa y Milán y dejó la casa donde fue feliz por tantos años. La famosa se fue con el corazón hecho pedazos pero con muchas ilusiones de una nueva vida más feliz plena y llena de amor en Miami con sus hijos y sus padres. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de mi familia amigos y el mar hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad fue el emotivo mensaje con el que Shakira se despidió. Muchos de sus fans se mostraron tristes pero los que por el contrario están muy felices son Piqué, su novia Clara y sus padres. Esta fue la celebración de Clara Chia, Piqué y sus padres ante la mudanza de Shakira a Miami. A días de que Shakira se mudara a Miami con sus hijos Piqué fue captado con Clara besándose en público durante el partido entre el Andorra y el Málaga. A la pareja se le vio muy feliz más sonriente que nunca enamorados y hasta besándose sin ningún tipo de temor como antes no lo habían hecho celebrando que Shakira ya no está allí. Pero no estaban solos y es que los padres de Piqué, Joan y Montserrat también estaban con ellos y Montserrat estaba sentada justo al lado de Clara festejando muy sonriente y hasta cómplice con ella ahora que Shakira no está. ¿Qué piensas mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.